Hacer una valoración de lo que ha supuesto la sentencia del Tribunal Supremo en torno al sumario 3502, que es más conocido como el de la Serrico Tabernas, es una sentencia que se hizo pública el jueves pasado y que es una aberración jurídica en toda regla, es un absoluto despropósito desde el punto de vista democrático porque supone el castigo a 20 personas simplemente por el hecho de hacer un trabajo político, de defender sus ideas y llevar a la práctica su ideario político y que en este caso además en esta sentencia tiene componentes que nos retrotraen al franquismo más duro, porque esta sentencia también da vía libre al comiso de las propiedades de 107 sociedades culturales que tenían implantación en los cuatro territorios de Euskal Herria. Por medio de esta sentencia, como digo, el Estado ya puede apropiarse de los bienes construidos con la aportación, con el sacrificio militante de decenas de miles de personas a lo largo y ancho de Euskal Herria que Granito de Alena, Granito de Alena han hecho su contribución en ofrecer unos espacios públicos, unas infraestructuras que tenían la única función de servir de dinamización y soporte a la dinámica social, a la dinámica popular en cientos de pueblos y barrios de Euskal Herria. Por medio de esta sentencia, el Estado quiere apropiarse de esos bienes que son del pueblo y lo único que podemos decir ahora es que no lo vamos a permitir, vamos a seguir defendiendo esos espacios porque son unos espacios del pueblo, construidos por el pueblo y que tienen que servir a las necesidades del pueblo. Desde aquí hacemos una llamada a defender nuestras ideas y a defender esos espacios. Tenemos claro que la razón no se asiste, vamos a seguir utilizando todas las vías que estén en nuestras manos, las vías jurídicas, tanto en el Estado español que todavía queda poder recurrir al Tribunal Constitucional como también en el ámbito internacional que vamos a llevar el tema a Estrasburgo, a la ONU o a donde haga falta, pero somos conscientes de que la verdadera defensa en estos momentos corresponde al pueblo, que es el que tiene que decir que no va a permitir que esta sentencia se cumpla y que va a defender tanto a las personas encausadas y castigadas injustamente como a esos espacios que se quiere apropiar injustamente al Estado y que los vamos a defender con uñas y dientes hasta el final.